Constituido aproximadamente por 100 millones de neuronas, el sistema nervioso entérico cuenta con la misma cantidad de células nerviosas que encontramos en la médula espinal, edificando así un verdadero minicerebro fuera del neuroeje. Este sistema es un circuito de reflejo completo formado por neuronas sensitivas, motoras e interneuronas que se encuentran situadas en la pared del tracto gastrointestinal y tal es una independencia que puede actuar por sí solo sin la participación del resto del sistema nervioso central. Y por si fuera poco, sus células comparten similitudes con aquellas que encontramos dentro del parenquima cerebral. En la clase de hoy pues, vamos a hablar sobre el control nervioso de la función gastrointestinal, el sistema nervioso entérico. Muy bien chicos, en esta segunda entrega vamos a estar hablando sobre el control nervioso del tracto gastrointestinal. La red neuronal del aparato digestivo es sorprendentemente complejo y este se encuentra regulado por dos sistemas. Un sistema extrínseco que está localizado fuera de la pared intestinal y que está conformado por las dos grandes divisiones del sistema nervioso autónomo. Estamos hablando del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Y tiene un sistema de control nervioso intrínseco que se encuentra localizado en la pared intestinal, ¿sí? Y que está conformado por el sistema nervioso entérico que forma el plexo mientérico de Auerbach entre las fibras musculares longitudinal y circular y el plexo submucoso de Meissner justo por debajo de la submucosa. Ahora bien, hablemos sobre cada uno de estos sistemas empezando por el sistema de control extrínseco. La división parasimpática tiene un origen cráneo-sacra. Craneal, porque a nivel del tronco encefálico tenemos varios núcleos parasimpáticos. Acá, el que nos interesa es el núcleo dorsal del vago, el núcleo principal parasimpático de todo nuestro cuerpo, del cual el nervio vago va a originar sus fibras parasimpáticas que se van a estar distribuyendo por todo el tracto gastrointestinal. Esófago, estómago, intestino, páncreas, hígado, vías biliares, colon ascendente, colon transverso, hacia el ángulo o flexura esplénica del colon. Y luego tenemos acá, a nivel del sacro, específicamente a nivel de S2 y S4, acá arriba es el vago, ¿no? A nivel de S2 y S4, de donde emergen los nervios esplácnicos pélvicos, que son nervios parasimpáticos, que se van a distribuir por el recto y el ano, el colon sigmoidio, el colon descendente, hasta la flexura esplénica del colon. Ahora bien, todas estas fibras de aquí, que las acabamos de mencionar, vienen a sinaptar en pequeños ganglios que se encuentran distribuidos cerca de los órganos del tracto gastrointestinal. Esta es una de las características principales del sistema nervioso parasimpático, de que sus fibras posganglionares o sus neuronas posinápticas se encuentran cerca de la pared del tracto gastrointestinal. Ahora bien, las neuronas que nosotros encontramos a nivel del sistema nervioso parasimpático son de carácter nicotínico, esto quiere decir de que responden a acetilcolina. ¿Qué función tiene la acetilcolina y por consiguiente el sistema nervioso parasimpático en el tracto gastrointestinal? Sencillo, estimula el peristaltismo y estimula la secreción, es decir, que nosotros utilizamos el sistema nervioso parasimpático para poder realizar la digestión de los alimentos. En contraste, tenemos la contraparte, el sistema nervioso simpático. Este cambio tiene un origen toracolumbar, específicamente en los niveles medulares que van de T1 hasta L2. Las fibras del tronco o de esta porción toracolumbar que van a estar destinadas principalmente hacia el tracto gastrointestinal se encuentran concentradas entre T5 y L2. Desde aquí, pues estas fibras preganglionares viajan por el tronco simpático, aquí las estamos viendo, viajan por el tronco simpático y desde el tronco simpático a través de los nervios esplácnicos torácicos, lumbares y sacro, llegan a los ganglios paravertebrales que se encuentran situados a lo largo de la aorta, como por ejemplo el ganglio celíaco, los ganglios mesentéricos superiores, los ganglios aórtico renal, tenemos el ganglio mesentérico inferior, que forman aquí un sinnúmero de plexos, como vemos aquí, plexo hipogástrico superior, tenemos el plexo hipogástrico inferior, tenemos el plexo mesentérico superior, plexo mesentérico inferior y el plexo celíaco. Todos estos plexos van a emitir ramas simpáticas o ganglionares que vienen a terminar directamente en el tracto gastrointestinal. Ahora bien, las neuronas que conforman el sistema nervioso simpático no son nicotínicas, como el del parasimpático, el del simpático son en cambio noradrenérgicas. Entonces, ¿qué función tiene la norepinefrina o la noradrenalina? Y por consiguiente, el sistema nervioso simpático sobre el tracto gastrointestinal, pues se opone a la función del sistema nervioso parasimpático, lo antagoniza, es decir, ejerce un efecto contrario. En otras palabras, el sistema nervioso simpático detiene tanto la secreción como la motilidad. Un detalle muy importante también es que ambos sistemas, a más de llevar estas fibras eferentes hacia el tracto gastrointestinal, también transportan hacia el neuroeje en un sentido contrario, porque recuerden que tanto el sistema nervioso simpático como parasimpático son eferentes, porque el estímulo, la orden, nace en el sistema nervioso central y se distribuye hacia la periferia. Sin embargo, sobre esas mismas fibras, también viajan fibras aferentes, que viajan en sentido contrario, desde las vísceras hacia el neuroeje. Estas fibras aferentes van a recoger información proveniente de quimio-receptores, osmo-receptores y mecano-receptores, que van a responder a irritantes de la mucosa intestinal, como por ejemplo la presencia de toxinas, de químicos, el exceso de distensión de la pared, que finalmente van a ser llevados hacia el núcleo del tracto solitario. Listo entonces. Eso en cuanto al control extrínseco del tracto gastrointestinal. Hablemos ahora del control intrínseco. El sistema nervioso entérico, por otra parte, se encuentra compuesto por dos plexos. El plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. El plexo mientérico de Auerbach, que forma una cadena lineal de neuronas, acá nosotros las estamos observando, este es el plexo mientérico de Auerbach, forma una cadena lineal de neuronas interconectadas entre las capas longitudinales y las capas circulares, controlando de esta manera el movimiento del tracto gastrointestinal. Su función va a ser aumentar el tono, la fuerza y la frecuencia de las ondas peristálticas. Otro detalle importante es que este plexo no solo es excitador, sino que, por ejemplo, mediante la acetilcolina, que excita en efecto al músculo gastrointestinal, no porque es el sistema nervioso parasimpático, sino que también tiene un efecto inhibidor gracias a la secreción de distintas sustancias a un neuropéptido, como, por ejemplo, el péptido inhibidor vasoactivo, que en cambio se va a oponer al peristaltismo que ejerce el sistema nervioso parasimpático. Luego nosotros tenemos el plexo submucoso de Meissner, que es un plexo ubicado en la submucosa, acá lo estamos observando, y que tiene como función controlar la secreción intestinal. Aquí la estamos viendo. Vemos que estas neuronas se unen a glándulas que se encuentran presentes en el epitelio gastrointestinal. De esta manera controlan la secreción intestinal, controlan la absorción y controlan también el flujo sanguíneo local, ya que recordemos que en la submucosa se encuentran también situados los vasos sanguíneos más importantes que van a estar nutriendo a todas las capas del intestino. Las neuronas que conforman ambos plexos son unas neuronas muy particulares, porque son capaces de secretar un sinnúmero de neurotransmisores, como, por ejemplo, la acetilcolina, la noradrenalina, el ATP, que es la adenosine trifosfato, la serotonina, la dopamina, la colesistoquinina, la sustancia P, la somatostatina, la encefalina, entre otras de las muchísimas sustancias que se han logrado identificar de que el tracto gastrointestinal es capaz de secretar. Sustancias que también nosotros podemos encontrar en el cerebro y esto pues nos lleva a este último tema que corresponde al eje cerebro-intestino. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen de la izquierda vemos que hay un mapa donde se encuentra jerarquizado este eje cerebro-intestino, comenzando con el sistema nervioso entérico, luego haciendo una segunda estación en los ganglios autónomos para vertebrales, como tercera estación la médula espinal, como cuarta estación el tronco encefálico y como quinta estación los centros superiores del sistema nervioso central que se encuentran dentro del hipotálamo porque en el hipotálamo se encuentran los centros de control del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto, chicos? Este eje intestino-cerebro es una compleja red neuronal de comunicación bidireccional que regula tanto la entrada de información sensorial y la salida de respuestas motoras que permiten un ajuste fino de la función digestiva. Además de esto, en los últimos años se ha agregado a este eje cerebro-intestino un tercer componente, la microbiota intestinal, y es que el sistema inmunitario y el sistema neuroendocrino también se encuentran en íntima relación con este eje porque se ha encontrado de que existe una correlación entre las alteraciones de la microbiota y enfermedades como por ejemplo la encefalopatía hepática, la ansiedad, el autismo, el colon irritable. En todas estas enfermedades, que si bien es cierta, son muy distintas, tienen algo en común. Hay una disbiosis. Es decir, hay cambios en la composición normal de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal generalmente está formada por microorganismos que son, por ejemplo, comensales que no nos causan ningún daño, pero es una población que siempre se encuentra constante. Cuando esta población de bacterias se encuentra alterada por alguna enfermedad, genera cambios en todo el tracto gastrointestinal, cambiando por ejemplo el patrón de movilidad gastrointestinal afecta las secreciones y produce inclusive una hipersensibilidad visceral. En este contexto pues se ven alteradas las células neuroendocrinas y las células del sistema inmune modificando también la liberación de neurotransmisores lo cual se podría traducir a diferentes manifestaciones psiquiátricas. Esto en realidad se presta para un tema de un video, una exposición, un congreso completo sobre este tema. Solo les he querido dar una pequeña introducción para que ustedes vayan a investigar por su cuenta este gran mundo que representa el eje microbiota cerebro-intestino. Y bueno chicos, hasta aquí nos quedamos por hoy. Espero que les haya gustado el video. El siguiente tema que vamos a subir va a ser propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós. ¡Suscríbete al canal!